Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Ey, yeah Baby, me llamas para tomar un baby Si estamos lejos me pides sexting I'm out of belly, boy N, tú estás crazy Me quieren, me quieren más que el Barça Messi Pero papi, sí, me Te dije, te quiero, controla tus feelings No, que esta peli ya tenga su finish No, player de mi tiempo En su cama le di play, 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 play En su mente, chirre, play, 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 play La vez que quieres Llama al diablo, sí, life Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado In-in-in-demonía y tú sigue aquí Pidiéndome más de lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí, y aunque lo niegue, ¿sabes qué? Se te notan los ojos, veo cómo va quedando loco La serotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di pay, 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 pay Y en su mente estoy repay, pay, 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 pay Y cada vez que quieres ser Chama el diablo ese, 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 ese Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Emilia, mami Mica, mico Yo te le paso, mami It's just the big one If you're my guy Siempre me dice que ya no está enamorado Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay